Es innegable que la tecnología bélica actual con respecto a vehículos dista mucho de la que nuestros antepasados imaginaron, tanto por aquellos que no veían futuro en la maquinaria de guerra como los que quizás soñaron demasiado. Fue este pensamiento el que me hizo mirar atrás y darme cuenta que ya han pasado más de 100 años desde la implementación de ciertos vehículos en el campo de batalla, los tanques de guerra, más concretamente el primer tanque que existió. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos del vehículo blindado Mark 1. Como sabemos la primera guerra mundial comenzó en 1914, hace ya casi 110 años y como todo hace más de 100 años era muy diferente a los conflictos bélicos actuales por ejemplo. No existían misiles intercontinentales, chalecos balísticos, miras infrarrojas, jets de combate y el blindaje de vehículos de guerra eran cosas como esta. Te presento el Motor War Car. Deja tu like si quieres que haga un video hablando de esta cosa con ametralladoras. Y aunque no lo creas durante los conflictos de la primera guerra mundial, era mucho más común el combate cuerpo a cuerpo y a corta distancia, ya sea con cuchillos, palas, garrotes, hachas o lo que tuvieran a la mano. Pero no hay que confundirnos, los soldados si llevaban armas de fuego y municiones, pero estas tarde o temprano se iban a terminar adentrándose en tierra de nadie y en las trincheras, donde también los tiradores defensores debían escoger sus blancos con cuidado para no gastar más munición de la que se pudieran permitir hasta que llegaran cargamentos con suministros. Auxiliano se aclaró con devastadores y constantes ataques de artillería que impedían avanzar a las tropas de ambos frentes, siendo básicamente una batalla de desgaste donde ambos frentes rasguñaban poco a poco el terreno enemigo para tratar de capturarlo. No había alguna ventaja que se pudiera explotar o que pusiera a uno sobre el otro de manera rápida más allá de los ataques de artillería, bombarderos, despliegues aéreos y el uso de armas químicas. Pero todo esto requería tiempo, posicionamiento, dinero y planificación. Se necesitaba algo más sencillo que las tropas pudieran utilizar casi en cualquier momento. Fue así que en 1915 se comenzó el desarrollo de un vehículo por parte del Reino Unido, investigación dirigida por el teniente Walter Wilson del Real Servicio Naval y William Triton de William Foster Corporation, una empresa dedicada a la fabricación de tractores, máquinas agrícolas y locomotoras de carretera por dar algunos ejemplos. Debido a la enorme dificultad que suponía ganar terreno en tierra de nadie a través de trincheras, alambrado de púas, estacas y otros obstáculos improvisados para evitar el paso de soldados enemigos, se pensó en la creación de un vehículo blindado capaz de resistir el ataque de fuego directo de las armas de la infantería lo suficientemente grande para cubrir a las tropas a un lado de él o en la parte trasera y que además tuviera capacidades ofensivas mientras aplastaba los obstáculos del enemigo, naciendo así el primer prototipo de tanque, el Little Wild John, un pesado armatoste armado usando ingeniería de tractores de orugas junto con ruedas de carretera especializadas para soportar grandes cantidades de peso y disparos, reemplazando su estructura de madera por metal. Era alimentado por dos motores de gasolina en la parte trasera y daba muy poco espacio para el armamento y la tripulación, siendo esta un cañón automático QF de 2 libras Mark II de 40 milímetros y seis ametradoras Maitsen calibre .303 británico, que podían disparar 450 rondas por minuto utilizando cargadores de 25, 30 o 40 rondas, armas y vehículo que debían ser operadas por seis tripulantes, un capitán, un conductor y cuatro artilleros, aunque en ese tiempo todos compartían los roles de disparar o conducir dependiendo de la situación, recordemos que eran los primeros intentos de tanque y obvio era bastante ineficiente, pesaba un total de 15.5 toneladas y contaba con un blindaje muy delgado de 1 a 1.5 centímetros de espesor hecho a base de acero laminado, nada de acero balístico, nada de aleaciones especiales, eran solo láminas algo gruesas que esperaban detuviera los disparos de infantería enemiga, aunque de manera personal dudo que pudieran detener rondas automáticas de una ametradora MG08 alemana. Todo en papel sonaba muy bonito, hasta que en la práctica se dieron cuenta que el vehículo avanzaba a unos tristes 3.2 kilómetros por hora. Para que te des una idea, una persona promedio camina a una velocidad de 4.5 kilómetros por hora, por lo que se descartó la idea de avanzar en este proyecto para utilizar lo aprendido en otro diseño desde cero, y actualmente su único prototipo construido se encuentra muy bien conservado en el museo de tanques Buckington de Inglaterra. Sin embargo y a pesar del fracaso, esto fundó las bases para la creación del que sí sería presentado como el primer tanque de guerra, el Mark I, que por cierto un dato curioso es que su nombre tanque se debe a que su nombre clave era Watertown, o sea tanque de agua, alejando miradas curiosas haciéndolo pasar por un simple vehículo de transporte de agua en terreno hostil. Siguiendo la idea de su antecesor, la mejor opción para aplastar el alambre de púas, trampas improvisadas y trincheras eran orugas, aunque con modificaciones drásticas en el diseño en general. Para empezar, en vez de ser un diseño cuadrado con orugas por debajo como el de por ejemplo un tractor, se optó por una forma romboidal con el peso enfocado en la parte baja y bastante largo para atravesar las trincheras sin necesidad de un puente o bajar a la trinchera para tener que subirla después, midiendo 9.9 metros de largo, 4.2 metros de ancho y 2 metros y medio de alto, con las orugas rodeando toda la estructura para reincorporar el vehículo en caso de volcaduras, situación que era bastante común, algo así como un Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores, ese sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete un alodo, parte la nieve, pasa por el agua, Terranator es el más potente que haya existido. En este caso era alimentado por un solo motor de gasolina de 6 cilindros, el cual se encontraba en el centro del vehículo, por lo que se imaginarán que estar en el interior de esta máquina de guerra era una experiencia bastante desagradable. Aún con buena ventilación, sus 8 tripulantes, un capitán, un conductor, un frenador, porque sí, el que conducía la dirección del tanque no era el encargado de acelerar o frenar, y 4 artilleros estaban expuestos a vapores de combustible, monóxido de carbono venenoso, aceite quemado, humo de la deflagración de los disparos, humedad y todo junto a unos aproximados 50 grados centígrados, provocando que en muchas ocasiones los tripulantes se desmayaran en servicio o bien al salir del mismo, síntomas de una clara intoxicación. Problema que solucionaron, entre comillas, otorgando máscaras antigas y cascos de cuero para proteger a las tropas en su interior si es que se desmayaban para no golpearse la cabeza. Pero claro, la muerte por golpe de calor seguía siendo bastante común, ya que además de estas prendas, los tanquistas para evitar lesiones por los fragmentos de metralla desprendidos del interior de la cabina, portaban además máscaras de cuero y cota de malla, siendo uno de los uniformes más incómodos de la historia, por lo que la temperatura en sus cuerpos alcanzaba niveles demasiado peligrosos. Su armamento principal eran dos cañones Ordinance QF-Hotkins de 6 libras de 57 milímetros, uno de cada lado, con bastante capacidad de rotación y maniobrabilidad pero solo mirando hacia su lado, aproximadamente cubriendo 110 grados de los laterales, ya que para apuntar justo al frente del vehículo era imposible, pero aún así eran unas bestias capaces de traspasar búnkeres, estructuras y destruir vehículos sin mucho esfuerzo. Aunque para corregir el problema de los puntos ciegos, se colocaron 3 ametreadoras coaxiales Hawkins M1909 calibre .303 británico, las cuales pude disparar con una carencia de entre 400 a 600 rondas por minuto y eran alimentadas tanto por cargadores de 30 rondas o tiras de munición para evitar recargas recurrentes. Estas mismas estaban colocadas a los laterales justo atrás de los cañones para cubrir parte de la retaguardia y eliminar a la infantería cercana, y otra al frente que era manipulada por el frenador, teniendo que dejar el vehículo avanzando o detenerlo por completo para utilizarla, pero al menos brindando algo de potencia de fuego en el lado que más comúnmente miraban los enemigos. Su blindaje estaba pensado para resistir lo que mayormente eliminaba a las tropas de infantería, o sea ataques cuerpo a cuerpo, disparos, metralla y explosivos de mano. Teniendo en principio un blindaje de 0.8 cm en la parte frontal y 0.6 cm en los laterales y parte trasera hecho a base de acero de magnesio, una aleación metálica diseñada para resistir impactos contundentes sin deformarse tan fácil. Esta configuración era lo suficientemente resistente para aguantar una gran cantidad de disparos de infantería, ya fueran de pistolas Luger 9x19 mm, Mauser C96 7.63x25 mm, el fuego automático de ametradoras MG08 7.92x57 mm o incluso explosiones y metralla de granadas de fragmentación. Pero esto también comenzó el desarrollo de las ahora nuevas armas antitanque, siendo una de las más comunes las denominadas municiones K 7.92x57 mm Mauser, una de las primeras municiones AP, o sea perforador de blindaje, las cuales podían ser disparadas por los rifles Mauser estándar, perforando el metal e hiriendo a los tripulantes o al menos despostillando el metal en el interior del vehículo para herirlos con esquirlas y metralla. Debido a la alta probabilidad de que un enorme tanque cayera tan fácil con unos cuantos disparos de Mauser al eliminar a su tripulación, causó que se realizaran más modificaciones en sus placas de metal, siendo ahora de 1.2 cm de espesor en la parte frontal y 0.8 cm en los laterales y parte trasera, lo que en mayor medida lograba detener algunos de estos proyectiles, pero solo era cuestión de suerte para que un ángulo demasiado perpendicular diera oportunidad a que traspasara el caparazón blindado. Todo esto sumaba una enorme cantidad de peso, alcanzando las 28 toneladas, que se movían a una altísima velocidad de 6 km por hora, casi el doble que su prototipo, y el equivalente a una persona trotando despacio. Pese a todas estas características medio negativas, en septiembre de 1916, durante la batalla de Prés de Cusulets, dentro de la batalla de Somé, se intentó poner en el campo de batalla 49 tanques Mark I, aunque por diversas dificultades técnicas, solo unos pocos llegaron al frente, siendo una pieza clave para la victoria relativa sobre los alemanes en territorio francés, aunque se tenían expectativas mucho más altas de lo que lograrían esos armatostes, pero no se discute el testimonio de algunos soldados alemanes que se retiraron del lugar para sobrevivir. Eran grandes y no se detenían, no tenían neumáticos para pinchar, disparaban casi de manera errática, partían los escombros, el alambre de púas, y por más que les disparábamos parecía que solo estábamos arrojando piedras. Tuvimos que retroceder. Quiero mencionar también que durante esta batalla se encontraban presentes ya dos variantes del Mark I, la variante macho, que fue la que describimos prácticamente hasta este punto del video, pero también tenía una variante hembra. Esta última presentaba un armamento diferente, en lugar de tener un cañón de cada lado, poseía dos ametreadoras Bikers 303 colocadas de tal manera que pudieran cubrir casi 150 grados de los laterales del tanque. Estas potentes ametreadoras utilizaban, como bien su nombre dice, el calibre 303 británico, y podían disparar con una cadencia de hasta 450 rondas por minuto, logrando proporcionar un fuego sostenido bastante agresivo, auxiliándose con sus cintas cargadoras de 250 cartuchos de capacidad. Esta diferencia en su armamento lograba que el Mark I femenino pesara una tonelada menos, con 27 en total, aunque no era una reducción de peso suficiente para darle más velocidad a la hora de conducir. Posteriormente con los años vinieron actualizaciones en su diseño para tratar de que conducir esto no fuera una sentencia de muerte. Por ejemplo, el Mark II, presentado en 1917, se construyó con un acero más blando y probando un motor y transmisiones nuevas para mejorar su conducción. Sin embargo, solo llegó a ser utilizado en entrenamientos. El Mark III introducido meses después, también en 1917, cambió su diseño ligeramente, volviéndolo más angular, plano y menos alto. Esto para cruzar trincheras más grandes, pero con la gran falla de que en caso de que cayera dentro de una de estas, se le dificultaría aún más salir. El Mark IV, también presentado en 1917, era una variante de blindaje pesado, con ahora 1.2 centímetros de acero endurecido en casi todos sus ángulos, era impenetrable para las municiones K alemanas perforantes y sus cañones fueron recortados para evitar golpear árboles, edificios o vehículos que los pudieran dañar. Aunque tener tanto metal encima causaba un peso exagerado en el vehículo, lo que se traducía en volver a desplazarse a 3 o 4 kilómetros por hora y en un enorme gasto de combustible. El Mark V iba a ser un vehículo nuevo desde cero, pero los diseñadores encargados de crearlo fueron tomando ideas del diseño Mark original, hasta el final solo crear un Mark III modificado, con orugas mejoradas y un despliegue de rieles de emergencia para salir de zanjas o lodazales profundos donde pudiera quedarse atascado. El Mark VI nunca pasó de la fase de presentación, siendo una propuesta para crear un tanque más alto con un cañón de artillería frontal bajo y ametralladoras en la parte alta. El Mark VII, presentado en 1918, fue una versión alargada del Mark I original, pero con nuevos motores hidráulicos encargados de mover las orugas y no crear un infierno caluroso dentro de la cabina. Para esto se dispuso de múltiples radiadores y ventiladores que mantenían las cadenas a una temperatura estable, y el interior del tanque a unos cómodos 40 grados centígrados a comparación de los 50 de su hermano mayor. El Mark VIII fue un trabajo en conjunto entre Francia, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países aliados que proporcionaban las partes para crearlo. Pesando ahora unas desmesuradas 37 toneladas, estaba pensado para albergar 12 o 10 tripulantes en su interior, nuevamente retomando la idea de hacerlo más alto con una cúpula armada, en este caso con 4 ametralladoras, construyéndose aproximadamente solo 130 de estos de 1918 a 1920. El Mark IX fue una variante pobremente armada con una ametreadora Bikers 303 destinada únicamente al transporte y protección de tropas, pudiendo llevar hasta 30 hombres en su interior. Lamentablemente aunque fue una idea probada por los aliados, sus costos, la falta de tiempo y todas las dificultades que impone pues estar en un país en guerra, mermó bastante su producción, siendo fabricado solo 34 de estos vehículos cuando se solicitaron un par de cientos. Y por último tenemos el Mark X, un proyecto que nunca salió de la teoría y el papel, una variante directa del Mark V que buscaba utilizar todas las partes disponibles de este para un armador rápido y dotación inmediata a las unidades, mejorando aún más su maniobrabilidad y aumentando su velocidad ligeramente. A todas estas variantes se le suman subvariantes y modelos tanto masculinos como femeninos, con diferente armamento, motores, radiadores, transmisión y demás detalles para volverlo más útil bajo ciertas circunstancias específicas, pero no aunaremos en esto ya que el video sería exageradamente largo y repetitivo. Y aunque no está registrado cuando fue la última aparición de los tanques Mark I y variantes en batalla, al parecer este comenzó a ser obsoleto justo en 1918 al final de la Primera Guerra Mundial, siendo sepultado por la década de 1920 donde se comenzaron a crear y mejorar máquinas de guerra como el Renault FT francés, el Bikers Mark III de Reino Unido o el T-18 de la Unión Soviética. Pero por fortuna quedan bastantes de estos vehículos conservados en museos por todo el mundo, dispuestos a enseñarnos un poco de su historia a través de las cicatrices de su armadura. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero te has entretenido y hayas aprendido algo. Déjame en la caja de comentarios si quieres que hablemos de algún otro vehículo de guerra y si te quedó alguna duda igualmente puedes dejarla por ahí, y así yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas más información táctica y fotos de perritos y mi canal de Twitch donde me gusta jugar cositas con ustedes. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas ser parte de la tropa, solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y obtén beneficios especiales como también hermosas insignias personalizadas que suben de nivel al lado de tu foto de perfil como también emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.